Hay en Punchao chicos, hoy día vamos a trabajar Ciencia y Tecnología. El título de la sesión es ¿Qué nutrientes contienen los alimentos que consumimos diariamente? La meta o propósito es evaluar qué nutrientes contienen los alimentos que consumimos a diario y también proponer otros alimentos que nos permitan mantenernos saludables. Entonces, recuerda que siempre antes de empezar nuestra sesión tienes que saber los criterios. Así que ponle pausa y lee cada uno de estos criterios que vas a trabajar el día de hoy. Para la clase de hoy vamos a leer el reporte de una investigación. Así como tú has hecho tu investigación de ciencia la semana pasada, donde el problema era, o tu hipótesis era, si dara a conocer los nutrientes a las personas, en este caso a las familiares, esto iba a influenciar o iba a cambiar la decisión de estas personas en elegir su alimento. ¿Fue verdadera o fue falsa tu hipótesis? ¿Cómo viste tú después de haber manifestado los nutrientes? ¿Tu familia continuó con la misma dieta o cambió su alimentación? Sé que tienes tu respuesta. Ahora, vamos a hacer algo similar. Vas a ver el reporte de una investigación. ¿Cómo una alimentación saludable influye en la cicatrización de las heridas? Vamos a observar. A. Unos científicos tomaron las siguientes fotografías sobre cuánto demora una cicatrización de las heridas de Enrique y José durante cuatro semanas. Observa las imágenes en el cuadro 1. Casos de Enrique y de José. Vemos una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas. En el caso de Enrique, observa, la herida está bien grande. En la segunda semana baja, la tercera semana igual. Y en la cuarta semana prácticamente ya no hay mucho. Ha desaparecido. Pero en el caso de José, vemos que la primera semana tiene el mismo diámetro de Enrique. En la segunda semana no sana. En la tercera va bajando un poquito. Y en la cuarta, poco más. Pero si te das cuenta y comparas con la de Enrique, la de Enrique sanó mucho más rápido. ¿Por qué crees tú? Según la hipótesis, dice, como una alimentación saludable le influye en la cicatrización de una herida. O sea, estos científicos quieren decir que el niño que come saludable va a cicatrizar mucho más rápido sus heridas. ¿Será verdadera o falsa esta hipótesis? Entonces, segunda parte. Luego los científicos midieron el diámetro de cada una de las heridas y obtuvieron los siguientes datos por cada semana. Observa el cuadro 2. Vemos los casos. El diámetro de la herida de Enrique en centímetros es en la primera semana 5, en la segunda semana 2, En la tercera semana 1 centímetro y en la cuarta prácticamente nada, 0. El diámetro de la herida de José en la primera semana es 4, en la segunda semana 3.5, en la tercera semana 3 y en la cuarta semana 2. Si te das cuenta, se demora mucho más en cicatrizar. A ver chicos, entonces, después de haber observado estos dos cuadros, vamos a contestar estas preguntas de tu actividad. ¿Cuál de las heridas tenía inicialmente un diámetro mayor? Observa el cuadro. ¿Qué herida demoró en recuperarse más rápido y cuál demoró más? ¿A qué crees que se deba que una herida se catquise más rápido que la otra? Explica por qué. Es una pregunta crítica. Te están preguntando, entonces lo vas a hacer tú. Ahora observa este tercer cuadro. Además, los científicos analizaron el estilo de vida de Enrique y José, especialmente pusieron mucha atención en los alimentos que consumen diariamente. Observa el cuadro 3. Alimentos que siempre estaban presentes en sus comidas, de lunes a viernes. De Enrique, la comida que él ingería era frutas, panes, queso y huevos acochados, verduras, legumbres, carnes, pescado, pollo, carne de res y sangrecita. Cereales. Jugo de frutas, de naranjas, camu camu o plátano, fresa y otras frutas según la estación. Ahora, en el caso de José. José dice que ingiere pan, galletas, chocolate y frutas en conservas. Leche condensada, fideos y arroz, hamburguesas, sopa enlatada, pollo y conservas de atún. Sopas instantáneas, gaseosas y refrescos. ¿Ves la diferencia? ¿Ves este cuadro comparativo? ¿Por qué crees tú ahora, Tigne, que se demoró más la cicatrización de José? Ahora, respondemos las siguientes preguntas. En los alimentos que consumen frecuentemente Enrique y José, ¿qué nutrientes son los que destacan? 2. ¿Cómo crees que influye los alimentos que consumen Enrique y José en sus actividades diarias? ¿Qué efectos contienen los alimentos que más consumen Enrique y José en la cicatrización de las heridas? 3. Los científicos, al realizar la indagación, quisieron resolver su problema o pregunta de investigación. Reflexiona a partir de las siguientes interrogantes. ¿Cuál fue el problema y las posibles respuestas de acuerdo a la investigación que realizaron? Problema o pregunta. Realiza el problema o pregunta. Y la posible respuesta. Hemos visto que si el niño está mal alimentado, ¿qué va a pasar? Ahora, la investigación que realizaron los científicos ayudó a validar o a rechazar las posibles respuestas. ¿Qué es lo que has observado? ¿La ha validado o no? Ahora, vas a completar este cuadrito. Para esto, te tienes que recordar los alimentos que has consumido de lunes a viernes. Y luego, contestar las siguientes preguntas. ¿Qué nutrientes están presentes en los alimentos que ingerimos frecuentemente? ¿Qué nutrientes son escasos en tu alimentación? De acuerdo a la lista que has realizado, ¿te alimentas saludablemente? Explica, ¿por qué sí o por qué no? ¿Por qué es importante ser consciente de los alimentos que consumes a diario? Bien chicos, ahora vamos a responder a las preguntas de investigación. ¿A qué se debe que tus comidas tengan más de un nutriente que otro? ¿Qué piensas acerca de ello? ¿Qué efectos tendrá en tu salud consumir frecuentemente solo algunos nutrientes? ¿Qué alimentos deberías retirar de tus comidas y por qué? ¿Los alimentos que consumes frecuentemente se parecen a los que consume José? ¿Qué factores influyen en tu elección de este tipo de alimento? Según las respuestas que has escrito, ¿en qué hechos o evidencias se basan las posibles respuestas? Para verificar si tus respuestas son verdaderas. Como son falsas, así como los investigadores, es necesario realizar un plan de acción para orientarte. Bien, vas a realizar tu plan de acción. Para esto vas a tener en cuenta estas preguntas, así que ponle pausa y lee con mucha atención cada una de ellas. Después de haber hecho esto, vas a leer la información que está en la parte de recursos en el día 2, que dice evaluamos qué tipo de alimentos usamos para preparar las comidas en casa. Recuerda que cuando tú realizas una lectura, tienes que seleccionar la información que es importante para ti. Después vas a aplicar tu plan de acción. Vas a realizar un esquema o gráfica de los hechos o datos que serán importantes para verificar si tus respuestas fueron verdaderas o falsas. Entonces, recuerda que tú has realizado unas preguntas y tienes que verificar si es verdadero o falso lo que has hecho. Si usaste otras fuentes primarias o secundarias, toma nota de aquello que te ayudará a verificar si tus respuestas fueron verdaderas o también falsas. Vas a realizar también un análisis de la información que has seleccionado. Entonces, ponle pausa y lee cada una de estas preguntas que tengas que hacerte. Imagínate que eres un nutricionista y que debes recomendarle al equipo de fútbol los alimentos que deben de consumir antes y después de un partido de fútbol. Así que vas a completar esta tablita. Fíjate bien qué alimento vas a colocar, ya que tú mismo has leído la información de la plataforma. Eso te va a ayudar. Ahora, responde. Las preguntas que escribiste en la sección 3, que son las preguntas, las cuatro preguntas has respondido, son verdaderas o son falsas, según después de que has leído toda la información. Cuando comenzaste a estudiar sobre los alimentos, tenías respuestas iniciales o posibles respuestas de las que se trataba la actividad. En pocas palabras, escribe qué pensabas antes acerca de los alimentos naturales y los alimentos ultraprocesados. Piénsalo durante unos minutos y luego completa. Por ejemplo, qué pensabas antes de esos alimentos y qué piensas ahora de esos alimentos. Si tuvieras que preparar el desayuno para tu familia, ¿qué tipo de alimentos seleccionarías? Recuerda que tienen que estar presentes todos los tipos de alimentos. Ahora, completa este cuaderno. Bien chicos, entonces sacamos el cuaderno, colocamos la fecha, el título y realizamos la actividad, aunque ya la hemos estado realizando en el transcurso del video. Bien chicos, nos vemos el día lunes. Buen fin de semana. Gracias.